¿Qué te parece? A ver, vamos a empezar. A ver. Tenemos Evita a Tarot, a ver si nos escucha. Antes de que ahí sigamos con la receta de Juan Pablo. Hola Evita, ¿cómo estás? Ahí está Evita, ahí está Evita. Hola, viene aquí por esperando al chef que se agarra toda la cámara y ya me está volviendo ahí. No, estamos cocinando Evita. Proba cámara el chef, proba cámara. No, estamos cocinando aquí. Oye Evita, me mandaste un evento que va a ser acá en el cerro, ¿vas a estar tú? ¿Cuál? Claro, mira, este evento se llama Feria, Magia y Encanto y es en el Teatro Montalegre el día 28 de agosto. Yo voy con una escuela que es un amigo de Mauricio. Él va a hacer una exposición porque él lleva su cuadro y aparte él es canalizador, es terapeuta al igual que yo también. Entonces él me invitó a participar a través de su radio y van a participar en esta serie que va a estar súper linda. Obviamente que tiene un valor, vale 5.000 pesos con terapia y 7.000 pesos con acceso a todo lo que va a haber ahí. Así que va a estar bien bonita. Yo no conozco el Teatro Montalegre. Mira, esto es acá en el barrio, no en la plazuela de San Luis. Ah, allá donde era la especie de servicentro ahí. Eso es más antiguo. Sí, pero es donde está. Es actualmente un centro de eventos muy bonito. El Carnet. Sí, el Carnet. La Comar. Claro, la Comar. No, pero ahí es muy conocido. De hecho, están abriendo espacios para feria los fines de semana. Así que evita a andar por el barrio. Mira, evita. Voy a andar por el barrio. ¿Cuándo es? El 28, así que vamos a ir también. El 28 de agosto. El 28 de agosto porque vayan a cubrir ahí si quieres. Sí, sí. Vayan a hacer un cariñito a la escuela ahí del alcomio. Que voy a estar ahí yo y otros terapeutas más. Vamos a hacer unas terapias. Vamos a terapiarnos. Sí, así que no va a estar bien bonito. Por eso creo que lo mandé, Claudita. Para que supieran ahí también irle haciendo discusión. Y aquí también dentro del sector donde está el canal. No, mira. O sea, ahí está magia y encanto. Un encuentro con tu ser a través de diversas actividades. Contaremos con sonoterapia, meditación, lectura de runas, tarot y diversos stands. Exposición de arte. Ahí está. Bueno, hay acceso gratuito a alguno de los stands. Pero 5.000 pesos con acceso a terapia. Y 7.000 con acceso a todas las actividades. Esto va a ser el 28 de agosto de 11 de la mañana a 19 horas. Está buen panorama. La casa TV va a estar ahí si no queda al lado. Sí, tío. Son vecinos. Claro, sí, tío. Vamos a ir a comprar donde el chino limo. A tomarse alguna infusión, alguna hierbita le tendremos ahí. Ah, mirá. Opa, por ahí vamos. Por ahí ya. Vamos todo plazo. Por ahí los chiquillos se entusiasman. Claro, algunos son. Ya, pues, viste. Entonces partimos con los signos de esta semana. Signos, partimos ya en senda de Leo este mes. Sí, ojo. Estamos en Leo, los leones. Estamos ahí. Oye, chiquillos. Bueno, ayer era el portal, cierto, 8 del 8. Ah, de veras. Ah, de veras. Ya. Entonces, un portal súper importante que dura hasta el día. Se supone que tiene como una resonancia, ¿verdad? Todos tenemos, pero así como el 8 del 8 está abierto este portal, ¿cierto? Para manifestar, para recibir. Y lo que siempre está relacionado con la abundancia, con lo que nosotros merecemos, por derecho propio. Aquí todos vinimos a brillar, todos vinimos a pasarlo bien, todos vinimos a ser felices. Entonces, cuando se abre este portal del león, es el que viene a manifestar, ¿cierto? La abundancia. Ayer te hice una meditación, conecté, ¿cierto? Con lo que yo, no es que necesite, ¿no? Pero me gustaría haber manifestado en mi vida, porque no hablamos de necesidades, hablamos de manifestación. Ya, cuando yo necesito algo, yo me creo una carencia. Entonces, prefiero hablar de manifestación. Así que manifesté en mi vida lo que yo quiero para mí y para los míos, para mis amigos, para la gente que me acompaña en este proceso. Así que todavía, si usted quiere conectar, la energía todavía está ahí, es la más potente. Pero si usted aún desea conectar, tómese sus minutos, ¿cierto?, de meditación y medite en base, ¿cierto?, a esta energía que todavía está ahí y manifieste. ¿Qué es lo que yo quiero ver en mi vida? Hoy me gustaría ser amada, me gustaría conseguir una pega mejor, me gustaría que el canal fuera súper grande. Bueno, estamos trabajando para eso, gente, pero bueno, ahí... Estamos intencionando, intencionando. Manifestando, gente, el canal. Así que, eso por sí que... Lo otro, los signos. Bueno, tengo acá, ¿cierto?, los primeros cuatro signos, ¿cierto?, los leo como juego, tierra, aire, agua, o los leo en distintos, así para que vaya más ordenadito. Ordenadito, yo creo, para que la gente se diga. Ya, aquí vamos, entonces. Tenemos, entonces, al primer signo, ¿cierto?, que es Aries. A todos los orleanos que nos están viendo acá conectados, ¿cierto?, a Plaza de E. La carta que aparece acá es la carta del colgado para los aries, ¿ya? Aquí la tengo para que ustedes la puedan ver. Ya, es la carta del colgado. Es el arcano número 12, ¿ya? Entonces, para los aries, el consejo es el siguiente. Ya para esta semana que pasó ayer, pero hoy día más que todavía, ¿cierto?, podemos darles impulso. La verdad es que los aries están conectados con otras cosas que están un poco más distanciados de la realidad. Están pasando como por un cuestionamiento. El colgado es una carta donde uno necesita cuestionar ciertas cosas. Y también es el nacimiento de otras. Entonces, debe haber un proceso interno que está viviendo el aries, donde se está gestando un proceso que va a salir a la luz. Entonces, es importante que los aries vivan este proceso de gestación, que no se inmovilicen, que no se pongan atajo. Y simplemente fluyan, porque sin duda lo que viene es mejor, ¿cierto?, que lo que está viviendo en este momento. Así que usted lo puede enfocar ahí en las diferentes áreas, pero vívalo. Ve que ese proceso es el gesto. Si tiene que soltar, suelte. Si tiene que reinventarse, reinvéntese. Pero vívalo. No se condicione, ¿ya? Después tenemos al signo de Tauro, ¿ya? ¿Tauro? Los signos de... Tauro, ahora venimos nosotros los Tauro. Sí, ya, Pablito, atento. Estoy anotando ya. Para los Tauro, entonces, signo de Tierra, tenemos la carta del mundo. La voy a mostrar. ¿Cuál? El mundo. ¿El mundo? Sí. Sí. Ahí está. ¿Ya? Ya. Le monto. El arcano número 21 trae para los Tauro un proceso que se está acomodando a lo que yo tengo, un poco, cierto, aspectado a lo que yo he imaginado. ¿Por qué? Porque Tauro tiende a sobrepreocuparse por ciertas cosas que a ellos les gusta tener ordenadas. ¿Ya? Entonces, hay ciertos órdenes que se van a comenzar a generar en este mes de agosto. Puede ser en el área económica, puede ser en el amor, pero ya las cosas se empiezan a ordenar. Eso es como les gusta tener a todos los Tauros. La casa mental, la casa exterior, la casa interna, todo más o menos ordenadito y controladito, que nada se salga de su sitial. Así que se empiezan a conseguir objetivos. ¿Es que está esperando que le respondan a ese trabajo? ¿Es que está esperando cierto que la niña le diga que sí? Bueno. Este es el mes. Así que, este es el mes de los Tauros. Tenemos entonces ahora, Gemis. Gemis. ¿Ya? Vamos ahí entonces, para ellos, tenemos la carta de la estrella. La carta de la estrella, el arcano número 17, representa el abuenamiento con ciertos procesos propios de lo que yo soy. Recordar que este portal del 8 del 8 tiene mucho que ver con el yo soy. ¿Ya? Con la auto-visión. ¿Ya? Esto, no sé, yo soy exitoso, yo soy alegre, ya, yo soy un buen comunicador. Esto es súper bueno, porque en el fondo nosotros no estamos acostumbrados a elogiarlo. Siempre necesitamos la reafirmación de otro. Tengo que partir por eso yo soy. ¿Ya? Por lo que yo siento que realmente soy. Entonces, esta carta, ¿cierto? Nos viene a recordar a los Gemis que tienen que trabajar ese yo soy, que me tienen que caer en inseguridades, porque se empiezan en el fondo a abonarse a estos procesos de visualización. ¿Sabes qué? Tengo 40, bueno, ¿y qué? Hay que tener una arruga más, filo. ¿Sabes qué? Hace frío, me gusta comer pasté, ya, tengo un rollito bueno, él nomás. Entonces, hay que en el fondo abonarse con lo que yo proyecto hacia los demás. Como digo yo, escucha, en algún momento ya estoy flaca, está el filo, ya, ya, seguida. Ahora, hay que disfrutar. ¿Ya? Lo que piensen los demás de uno no debería ser tan importante como lo que yo pienso de mí, porque yo soy la que me conozco. Los demás no me conocen. Los demás ven de mí lo que yo les muestro. ¿Qué tal? Entonces, yo puedo trabajar. Es súper importante para los géneros, ya, trabajar la confianza. Después tenemos a los cáncer, ya. Aquí está la carta del mago, el arcano número uno, ahí, ya, el arcano número uno. Bueno, para ellos las posibilidades, ya, el mago es el creador, es el comienzo de todo. Entonces, vamos a entrar, cierto, en una semana, en un proceso donde hay que ver todas las posibilidades y no encasillarse en solo una. Es importante también que asuman los cánceres que hay ciertas cosas que podemos saber, pero hay que trabajar más, ya. Yo puedo saber de muchas cosas, pero hay algunas que debo profundizar antes de decir que las tengo. Así que para los queridos cáncer, si bien puede que tengas mucho conocimiento, puede que seas muy versátil, pero tú sabes que hay cosas que todavía tienes que trabajar para poder así como tirarte con todo. Estás en un proceso creativo, vívelo, hay ciertas seguridades, así que puede tomarte ese tiempo, ya, para los cánceres. Vamos entonces ahora a los Leo. ¿Hay alguien de cumpleaños? No, por ejemplo, ¿cuándo? No, no pasa nada. Nuestros padres. Yo, septiembre. Nuestros padres, mi padre y la mamá de Leo, de Leonel. ¿Mi abuelita también? Nuestras familias son, en nuestras familias hay Leo. Mi abuelita materna es Leo, estuvo el 8 de agosto igual, estuvo ayer de cumpleaños ahí, mi abuelita Yola. Mira, buenísimo. Bueno, para los Leo, miren la carta linda que les sale, es la carta del sol. Mira, qué hermosa. Ya, esta carta es fantástica, ya, es el arcano número 19, el cual es así, tan potente, tan maravillosa. Y para los Leo, bueno, viene a poner en el fondo de la corona un proceso que están viviendo. Es una semana exitosa, donde seguramente, si ya tienen una compañera con la cual viven caminando a años, es probable, es cierto, que les vengan a ver sus cosas con esa compañera, quizá, bueno, era un compromiso. Es probable también que aparezcan personas del pasado, si es que tú estás soltero y puedas, quizá, cierto, intentar algo que dejaste, como buen Leo. Así que, es una carta de que todos los procesos, cierto, y lo que tú estás esperando, se hace exitoso. Ya, así que, para los Leo, es una tremenda semana, un tremendo mes también, pero como lo vamos a enfocar en esta semana, todo lo que tú quieras, vas a estar como súper conectado, así que dale nomás, no tengas miedo, ya. Pónle ahí con todo, querido Leo. Vamos Leo, dale Leo. Los Virgos, ya, la carta de la justicia, ya, ahí está. La clau es Virgo, ahorita. Este es el arcano número 8. ¿Quién es Virgo, la clau? La clau. Yo soy Virgo. Uuuu, ya, la carta de la justicia, entonces. Cambia la carta mejor. Los brujos del paro. Los brujos del paro. Bueno, los Virgos, cierto, para esta semana, acompañados por la carta de la justicia, ya, hay ciertos equilibrios que se van a ir generando de a poco esta semana, hay buena comunicación, ya, hay un replanteamiento, ¿no?, de la postura. La justicia es la que, de una u otra forma, cierto, genera ciertos órdenes. Entonces, es importante, ya, que los Virgos, a través de este orden que quieren poner, insuyan, porque aquí, cierto, la carta de la justicia, tiene, aquí en el tercer ojo, cierto, a través del tercer ojo, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. También es la gestora, entonces, también, cierto, es una semana creativa de gestar cosas, de hacer cosas y de generar cambios. Todo sí, a través de un, cierto, de la postura del límite. Así que, eso para los queridos Virgos. Bueno, bueno. ¿Y ya? Ahora viene Libra. Ahora vamos, entonces. Libra, sí, aquí. Libra, Juan Pablo, el chef, el chef es Libra. Ya, ya, Juanpi. Vamos. Atento, vamos. Estamos acá, entonces, con la emperatriz, ya, para los Libras. La emperatriz para los Libras. Bueno, la emperatriz es un personaje, si bien es femenino, representa los equilibrios, cierto, para los hombres y poder conectar con lo más femenino, de repente, cierto, para las mujeres. Porque, aunque usted no lo quiera en el tema del género, no tiene que ver con lo que nosotros estamos conectados, ¿ya? Así que, es importante para los Libras poder entender que tienen que sensibilizar y conectar un poco con la sensibilidad de otro. Quizás yo estoy bien en mi pará, pero también tengo que empatizar con lo que le puede pasar al otro. Quizás los otros necesitan un complemento. Quizás todas están solos. Quizás tú ya tienes ciertas seguridades, pero, ojo, a todos nos ha costado, cierto, llegar a donde estamos. Entonces, hay que ser un poco más sensible y empático por el entorno. Y también, cierto, aprender a flexibilizar ciertas cosas y no ser tan cartesianos. Eso para los Libras, ya, que nos están escuchando. Pero conforme, Juanpi. Absolutamente. Sensibilizarse. Es contigo. Sensibilizarnos. Evita en la diosa, así que yo le hago caso. Ahora que nos vamos a sensibilizar ahí, de alguna u otra forma. Escorpión, ¿ya? Algún escorpión que nos esté viendo, cierto, a través de las plataformas. Yo le mando saludos a mi mamá, que es escorpión. Mi mamá también es escorpión. Ah, también, Claudita. Mi mamá del 20 de noviembre, así que le mando ya. Mi mamá del 6. Bueno, para todos los escorpión que están viéndonos, o escorpión, como es que le quisiera llamar, ¿no? Aquí está la carta de la luna. Mira, el arcano número 18. Fantástico. Bueno, la carta de la luna nos habla de procesos, de procesos en el fondo mentales, porque la carta de la luna tiene que hablar con el arcano más bien mental, todo lo que pasa por nuestra cabeza. Entonces, a ver, no lo piense tanto, no se divida tanto y no sufra con las cosas que ya no son parte de este presente. Ya, es importante para los escorpión que nos están viendo, dejar atrás el pasado, soltar un poco el dolor y ojalá vivir el presente, porque esta carta es una carta de división. Estoy bien un rato y después me voy un poquito, ¿cierto?, al paso emocional de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es trabajar mis emociones esta semana para poder sentirme bien con este presente. Así que el consejo para ellos es soltar un poquitito la división o asumirla como tal. Todas las cosas que nosotros vivimos, ¿cierto?, son parte de la creación de lo que yo soy en este presente. Así que abrace sus sombras, ¿cierto?, invítela a tomarse un copete y suéltelo. No se quede ahí en ese proceso de oscuridad. Ya. Ya. Tenemos entonces, vamos ahora con los últimos. Aquí en... Capricornio. Tengo, me falta Sagitario. Ah, Sagitario. Capricornio, Acuario y Pisces, ¿cierto? Vamos, sí. Con esos cuatro, sí. Sagitario viene ahora. Vamos entonces, vamos entonces. Sagitario, no me vaya a costar el director. Para los Sagitarios, acá tenemos al emperador. ¿El Leo es Sagitario, bro? ¿No es de noviembre? Ah, Scorpión, ah, Scorpión, Leo alcanza a Scorpión. Estamos con los Sagitarios. Estaba calladito, estaba calladito. Sí, nos dijo que era Scorpión. Mire, bueno, ahí le cayó el palo igual dicho. Sagitario entonces, para los Sagitarios, el emperador. Bueno, Sagitario, te invito a soltar el pasado, esta semana. Creo que vienes haciendo muchos esfuerzos por mantener ciertas estabilidades. Pero también te tienes que preocupar de ti. Así que el consejo para los Sagitarios, esta semana, es preocúpate de ti. Todos sabemos quién eres. Ya has logrado una posición. Deja que estos frutos, ¿cierto? Ya se tienen que podir, se pudran. Y si tienen que volver a renacer, renazcan. Pero suelta un poco la responsabilidad. Eso es súper importante. Ya, así que invitamos a los amigos y a las amigas Sagitarios a soltar el pasado. Ya, y entrar en estas segundidades que ellos mismos han creado. Ya tienes tu mesa de cuatro patas. Ahora, utilízala, decórala, siéntate ahí, disfrútala. Ya, esto para los Sagitarios. Ahí están los Sagitarios. Capricornio. Capricornio ahora. La Carta de la Fuerza. Ya tenemos acá al arcano número 11. Ya, la Fuerza. Bueno, para los Capricornios que nos están viendo. La Fuerza es una carta que habla en el fondo de poder tener la voluntad de dominar los instintos. Cualquier exceso. Suponga a usted que a usted le gusta comer muchos pasteles, domínese. Suponga a usted que le está poniendo muchos pasteles, domínese. Cualquier exceso, querido Capricornio. No hay que caer en los excesos. Ya. Es una parte del instinto de uno, ¿cierto? Salir hacia afuera y generar cosas cuando tengo una carencia. Trate de buscar la carencia que está generando que usted tenga algo de forma impulsiva y que no lo pueda controlar. Trabájelo y se va a liberar. Así que esta semana para ellos es domina tus instintos. Pueden también ser estados de ánimo, tratar de mantenerse más parejito, de no explotar. Como usted lo quiera empujar, pero domínese. Practique 21 días sin reclamar. Mirá que sería espectacular. Y ahí va a ver cómo manifiestan lo que usted necesita. 21 días sin reclamar, difícil. Ah, hay que hacer ese ejercicio. Sí, pero Claudita, para manifestar es fantástico. ¿Sí? Respirá y no va. Respirá y cuando venga la A, tú respirá y. Sin reclamar, pero consulta. Sin reclamar verbalmente, de pensamiento, ¿puedo reclamar con cara? Con gestos, gestualidad, corporalidades. Claro, con cara podría ser. Con cara corporal podría ser. Que haya sido, mmm, qué lata. Pero si tú lo pensaste, ya te fuiste. No, ya. Hay que bloquear, hay que bloquear. Pablito, ¿vivo? Hay que bloquear. Sí, 365 días. Dice ya el ejercicio. Nací así. Nací así, haciéndote que fuiste la pancita de la mamá. Sí. Vamos entonces con Acuario, chiquillo. Acuario, vamos ahí. Acuario. Ahí tenemos a los amigos de Acuario. Bueno, tenemos acá una carta muy linda que me encanta también, ya que es el ermitaño. Ya, este arcano fantástico, el arcano número 9, ya. El ermitaño para los acuarios. Bueno, el proceso de aprendizaje que nos trae esta semana, cierto, este arcano que se da el arcano número 9, cierto, el ermitaño, nos recuerda que hay que dejar, cierto, que la persona viva su propio proceso, ya. De aprendizaje, porque todos sabemos que si le decimos a alguien, oye, no vayas por esta calle, la persona va igual por esta calle, porque el ser humano hace sus propios aprendizajes. Ya, entonces, le pedimos a los amigos de Acuario que dejen de ser profesores de un mundo, dejen que la gente viva su proceso, dejen que la gente despierte cuando quiera despertar, dejen que la gente haga lo que quiera, mientras cierto, no sea perjudicial para tu espacio, dejen que la gente fluya. No puede estar usted todo el rato, alumbrándole el camino a los demás, como hace el ermitaño, que ya lo vienes haciendo hace un tiempo, acuario, así que debe estar un poquito agotado, suéltalo. Libérate, y ya tiene sus propios aprendizajes, así que avanza, ya, avanza. Yo sé que es difícil, de repente, los comportamientos están un poquitito instaurados, todo es que a mí me gusta ayudar, todo es que yo sí, pero aprende a decir que no, y también aprende a esperar que las personas se pidan la ayuda, no a tu interceder antes de. Es un súper importante, acuario, para esta semana. Última carta y final para los amigos de Pisis. Aquí está el acano número 15, el más querido, el más odiado, el diablo. Hay que tenerle buena al diablo. Sí, es un ángel caído. Hay que dejarle un espacio. Es un ángel caído, es un ángel caído. Ahí está el diablo. No, 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 no. Bueno, para los queridos piscis que nos están viendo, bueno, este arcano es un arcano bien enigmático, pero ¿qué le viene a decir a los piscis? Es que salir afuera a pasarlo bien, piscis, déjese de llorar, por favor, no todo es contra usted, el mundo no gira tampoco, usted no es el centro de todo, no hablan de usted, relájese. Relájese, viva, páselo bien, busque cofradía, trate obviamente de ser íntegro porque de repente el diablo se da sus cosas meas loquillas, ¿ya? Pero páselo bien, páselo bien, disfruten, deje de sentir cierta culpa por cosas porque de repente el piscis, ¿cierto? Tiene mucha estructura, así que está debajo de estructura, despeinense y páselo bien esta semana. Ahí tenemos que ir, ahí terminamos los 12 signos, como siempre Evita, una grande, de hecho nos dicen que la gente le gusta mucho, dice porque explica los arquetipos, el tarot, vaya explicando un poquito las cartas, que eso siempre es bueno que la gente ahí sepa un poquito más de las dualidades, de qué significa, por ejemplo, si a uno le sale el diablo, ¿no es algo malo? No, pues no, son elementos nomás, hay que saber convivir ahí con todo. Es que somos luz y somos sombra, o sea, todos de repente somos un poco tóxicos, ¿para qué estamos con cosas? O sea, ya, aquí nadie, nadie está tan iluminado, si no, estaríamos en el cielo, si hubo una bondiola. Siempre hay que jale una silla, hay que jale una silla en la mesa al cole flecha, para que se sienta ahí. Hay que servirle, hay que servirle, hay que servirle. Sí, como dice Tec, ¿qué tal? Los buenos, a ver, a ver quién está ahí. El diablo. Ah, no, que le decimos que igual a don Armando me tiene la fea. Se parece, se parece, se parece. Don Armando. Qué bueno. Oye, Chiquillo, lo otro, antes de terminar y darle el paso al set para que siga haciendo su postura tan rica. Sí, con el Gohan. Estuve en, ¿cómo se llama? En términos de una feria en Vía Alemana, ya el día domingo, donde una amiga querida lanzó un libro. Ah, sí te vi, herida. De hecho, te estaba viendo en live, estaba viendo tu live y estaba mi amigo Rafael Sarmiento ahí, vos, yo te escribí ahí, de hecho lo invitamos un día acá al matinal. Le di su saludo, estaba muy contento. Sí, bueno. Le mandó mucho cariño a Plaza TV. Bueno, y este es el libro de la Julieta, Julieta Saavedra, una villa alemanina. Sí, el árbol de las manzanas. De las manzanas. Sí, la Panchita que entrevista a Gustavo y todo. Panchita Cáceres, una estrella. Transgénero ahí que hace su entrevista y que tiene a toda la autoridad, que tiene a políticos, que tiene deportistas. El desayuno con Panchita. Hay que ir. Es muy buen, sí, si llegamos ahí, ya es porque... Si Panchita nos invita. Sí, yo conocí a la Panchita, conocí a la Panchita en el lanzamiento de este libro. Estuve ahí también con personas súper, súper amigadas a la mujer, al feminismo, ya. Así que, bueno, este es un tremendo libro, que tú lo puedes leer en cualquier momento de yo, aquí en la mañana. Oye, ahí nos da eso. Evita, nos dejas el contacto para poder invitarla y nos presenta su libro, ningún problema. Está buenísimo el libro, aparte temática local. Es como dice Evita, mujeres de acá que se la han jugado por la zona, que han dejado un legado ahí. La alcaldesa, gente de comunicaciones. Así que está muy, muy bueno ese dato de Evita. Sí, pues ahí yo le dije a la Panchita que participaba con usted, así que ahí conocí a la Panchita, le dejo a todos los cariños también. Sí, sí, es grande la Panchita Cáceres. Sí, pues, ya pues, Chiquillo, eso, vamos a hablar con la Julietita para que vaya y le hagamos una entrevista. Ningún problema, ahí está, hablamos por interno para poder tener el contacto de ella y poder coordinar una entrevista acá en nuestro matinal. Sí, fantástico. Gracias Chiquillo por estar aquí. Gracias, Evita. Está súper, súper bien. Abrazo. Ahí tenemos, saludos. Abrazo, Juanfili. Chao, chao. Chao.